Ok, listo, nos vamos a trabajar nuestra segunda hora del día de hoy, que nos corresponde trabajar descubrimiento natural, ¿verdad? Voy a tomar la asistencia correspondiente a esta hora. Ya, tengo Ivana, Cristi, Joan, Cristi Cordero. Gracias, gracias Joan, gracias a ti. Mía Fuentes, Ani Gavilanes, Cristopher González. Ani Christopher. Gracias, mis. Gracias, hija, por favor, la cámara, que no la veo. Gracias, mía, Ani, buenos días. Después tengo que ponerle falta. Jorge, Thaís, Mía Mantuano. Gracias, Thaís, gracias, mía. Sheila. Presente en mí. Doménica, Charlotte, Iker Pinargote. Presente en mí. Presente. Gracias, Doménica. Perdón, Joely no está, Joely, Doménica. Y Aidy no está, tiene un problema con su internet. Doménica fue ahorita o Charlotte. No, era Doménica, Joely. Rafael, Steven Rafael, Liam, Iker, Lucas, Doménica. Presente, mis. Buenos días. Buenos días. Gracias, Rafa, gracias, mis gemelos. Gracias, Doménica. Perfecto, voy a compartir nuestro material que vamos a trabajar esta semana en descubrimiento natural. Bien, ya terminamos nuestras actividades de la semana pasada, ¿verdad? Nuestras actividades anteriores. Vamos a trabajar con las hojitas que les compartí para trabajar el día de hoy, con nuestro material de esta semana. Esperemos un ratito, deje que se abra por aquí. Ahí estamos. Aquí está nuestro material. Este es un material de esta semana. Mire, esta es hojita de esta semana. ¿Ya vio? Póngale aquí primerito, por favor, la fecha. Póngale aquí la fecha. ¿Qué le voy a poner? Veintiuno, rayita del cero dos, rayita veinte veintidós. Así póngale. Ahí para que lo vean, ¿eh? Veintiuno, cero dos del veintidós. 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 Ay, me han impreso ya, yo lo esperei un ratito. Ya. Vamos a ver un ratito, a ver que tenga la hojita. O nos vamos a la actividad. Voy indicando mientras los demás buscan su hoja. ¿Qué le parece? Vamos indicando mientras los demás van buscando su hojita. Sí, yo ya hice. ¿Qué dice aquí? Sí, pinta, o pinte, perdón, los elementos naturales. ¿Cuáles de este gráfico son elementos naturales, de la naturaleza? Nada que ver creado con el hombre, a ver. Las flores. Ya. Yo a la montaña lo hago. Ya, a ver, las flores. Yo voy a pintarlo rapidito. Usted lo pinta obviamente bien, ¿no? Las flores me dijeron por aquí. Por acá me dijeron los árboles que están aquí atrás. Estos árboles, muy bien. Este otro árbol. Claro está, usted lo pinta despacito, bien bonito. Ay, no, pero la mis pintó así rápido. Entonces yo también pinto rápido. Pero no, ya, los árboles. Acá parece que hay otro arbolito. Ya, ahí, los árboles. ¿Qué más? Las casas. El sol. No, porque estoy haciendo solo los elementos naturales mismos. Muy bien, el sol sí. Las nubes también, ¿verdad? Las nubecitas que están aquí también, porque son naturales, de nuestra naturaleza. Las montañitas. ¿Sí o no? Las montañitas son naturales. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces aún pintamos las montañitas. Gracias. Gracias. Ya. ¿Habrá algo más que pintar? ¿Tendrá algo más que pintar? ¿Hay algún otro elemento natural? Sí. Sí. ¿Cuál? Lo de arriba de las montañas. Ya, muy bien. Usted lo pinta también, ¿no? Puede ser como un pastito, puede ser nevado. Sí, hay que pintar las casas. La casa es un elemento natural. No, ¿verdad? Por lo tanto, no lo pintamos, porque solo dice los elementos naturales. Es decir, aquello que me proporciona la naturaleza. Vamos, hágalo. Le regalo unos minutitos. Vamos, trabajando, trabajando. Vamos, trabajando. Gracias. Gracias, muy bien. Ya le ayudo con el atraso en esta hora. Gracias, muy bien. Tenemos el receso. Ya vamos, vamos terminando. Todavía no. Primero terminemos y luego nos vamos al receso. A ver, entonces me voy a la siguiente. Mi saber que yo también tengo peluches aquí al lado mío en clase. Pero la apuesta de atención no igual a usted. Aquí es un osito. Un osita. Mi, yo ya pinté la parte de arriba. Ok, nos vamos entonces a la siguiente. Sí. You finished, Miss Angie. ¿Mandé? ¿Qué puso? You finished. Ya terminé la hojita en inglés. Ah, ya, muy bien. Y se escuchó lo que le dije. ¿Qué cosa, mi amor? Sí, le escuchó lo que le dije. ¿Qué cosa, mi amor? Es que se escuchó entrecortado. Que yo tengo un osito aquí al lado mío, pero igual a prestar atención a usted. Y es un osito. Ya, apresurio, 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 apresurio. Se huele, 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 huele. Ok, me voy a la siguiente. Ya usted ya reconoció, ya identificó cuáles eran esos elementos naturales. Voy a ir borrando entonces por aquí, por acá, por aquí, por acá, por acá, por aquí, por acá, por aquí, por acá. Gracias. 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 Sí, podemos pintar el sol. Sí, el sol si se pinta, es natural. Sí, el sol sí se pinta, es natural. Sí, ya terminé de corollar. Sí, está ahí. Muy bien, está ahí. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. Pregunto, ¿un avión está elaborado por el hombre? Sí, 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 sí. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Vamos a ver entonces este de aquí. ¿Una cámara está hecha por el hombre? Sí. ¿El pajarito fue hecho por el hombre? ¿Un relojito fue hecho por el hombre? Sí, mis. Sí, mis. ¿Los celulares? También. Sí. ¿El teléfono? ¿Una excavadora? Sí, mis. Sí, mis. Sí, claro que sí. ¿La computadora? Sí, por el hombre. ¿Un arbolito? No. No, 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 no. ¿La secadora? Sí, 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 mis. Sí. ¿La cocina? Sí, mis. ¿Las plantitas? No, no. No, muy bien. Entonces, coloree todo aquello que está encerrado. Vamos. Coloree lo que está encerradito. Coloree, 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 coloree lo que está encerrado, encerrado, encerrado. Coloree, coloree, coloree. Coloree, 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 coloree. Sí, sí, ya terminé. Soy domenica. Bien bonito de colorear. Sí. Bien bonito de colorear. No veo a Ani Gavilanes, otra vez me apagó la cámara. No veo a Cristel Cordero en su lugar, por favor. No veo a Cristel Cordero en su lugar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es Christopher el otro? ¿Qué es Christopher? 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 ¿Todavía no? Ya, yo lo espero entonces, ¿ya? Yo lo espero un ratito más, yo lo espero un ratito más. ¿Qué es Christopher? ¿Qué es Christopher? ¿Qué es Christopher? y aquí estábamos aquí lo estoy esperando y lo espero muy bien excelente muy bien muy bien y aquí estábamos y aquí estábamos ya ahora sí vamos a la siguiente en cierre las fuentes naturales de energía es decir de dónde podemos obtener energía pero de la naturaleza podemos obtener la energía del sol del sol del sol sí perfecto muy bien vamos a ver entonces no entendí eso ahora sí ahora sí te escucho y que el sol brilla y hace mucho calor ya el sol brilla y hace mucho calor perdón ya qué más pero se obtiene o no se tiene energía del sol si se obtiene energía del sol encierra el sol mami solo solo hay el sol y una nube soplando eso quiere decir que sería como el viento no tengo ninguna hojita en la primera Ivana muy buenos días te pido que por favor te cojas el cabello y que estas hojitas son de esta semana que les compartí el material por favor para que trabajen ya mi amor no hay problema a ver vámonos acá entonces mande a ver vamos aquí veamos tenemos fuentes de energías naturales ya tenemos el sol es una fuente de energía natural el agua será una fuente de energía natural sí hay grandes represas donde estas captan golpean unas turbinas y producen la energía eléctrica ahí hay el agua sí esa que está ahí al lado ¿quién más? ¿ya? vámonos acá el árbol ¿el árbol nos da energía? no no podemos obtener energía de del petróleo estos son como unos diamantes podemos obtener energía del viento el viento el viento el viento sí muy bien así mismo mueven las grandes hélices y pueden producir energía ¿ya? Y el que quiera le pinta No, solo encerrar Del carbón Del carbón podemos obtener energía No No, ¿seguro? Sí, sí, sí Del carbón sí se puede obtener energía También, esta de aquí Del carbón se obtiene una energía Primero se transforma en una energía Mecánica Luego esta pues en una Energía eléctrica ¿Qué es lo que se llama? Ya, vamos a dejar las cuatro ahí Borramos Bórtelo, bórtelo, bórtelo No podemos tener la energía en un diamante Me di un mantillo No podemos tener los vamos a la siguiente relaciones cada objeto con el material del cual está hecho, vamos a hacerlo con colores distintos por favor vamos a hacerlo con colores distintos tenemos por ejemplo algodón ¿cuál de estos objetos que está alrededor se puede elaborar con el algodón? camiseta toalla la camiseta, las toallas muy bien, entonces algodón con la camisa con colores distintos para que puedan identificarlo ¿ya? Sheila, Yoeli, no las veo trabajando azul metal ¿cuál de estos está elaborado de metal? mí mande usted dice los colores sí, como los estoy ubicando aquí puede ser mi amor ya terminé ya terminé soy Sheila, mire mande Sheila está ubicando los colores sí, mi amor sí, así como les estoy ubicando aquí sí, creo que se ve ¿verdad? estoy compartiendo Sheila ¿cuál es de metal? de los objetos que están aquí alrededor ¿cuál es de metal? esto de aquí ¿cuál? déjame ver sí ya, la llave esa es una llave muy bien esta de aquí es la llave de metal ¿cuál dice aquí? perdón ¿cuál está elaborado de madera? ¿cuál tiene cara de silla? la silla la silla la silla la sillín la sillín la sillín la sillín ¿cuál está elaborado de plástico? el vaso ¿el vaso de plástico? mire aquí hay plástico papel y cristal todavía plástico papel y cristal plástico puede ser la pelota ya la pelota es plástica muy bien ¿qué más? papel 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 es peligro peligro ¿cuál es el peligro? ah, el libro ya te entendí el peligro el libro muy bien entonces me voy hasta aquí y de aquí para acá ahí está el libro de cristal ¿cuál es el vaso? el vaso el vaso el cristal el carrito ¿el qué? el carrito ¿de cristal el carrito? o sea un carrito de vidrio no el vaso cristal el vaso me voy por aquí me voy por acá y me voy para acá ahí mejor cristal el vaso ¿y ese carrito de qué puede ser? por lo general ¿de qué son los carritos? de plástico de plástico entonces también lo ubico con el rojo por aquí por aquí ahí la pelota y el carrito de plástico 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 bórrelo 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 nos volvemos a conectar nos volvemos a conectar déjame tomar un print de pantalla nos volvemos a conectar y ahí se lo vuelvo a ubicar ahí le vuelvo a ubicar la foto no se preocupe ya le voy a volver a ubicar la foto salud mañana mañana nos volvemos a conectar nos volvemos a conectar nos volvemos a conectar a conectar a conectar Gracias.